Hola a todos malditos, llego el martes por favor, no soy un minuto y yo tengo algo, así como van a tener que tirar todo, ¿cómo están todos? ¿qué están cocinando? ¿cuánta energía? ¿cuánta piel en este estudio? ¿cómo me vine hoy? me vine, estoy con ese, ay me encanta el paneo, me gusta Gorky, avizame, Gorky, pero avizame, ¿cuál está acá? Hacen el paneo, dale Ay, mirá, por favor, hoy era muy martes y dije me pongo todo, porque este verano, este mini verano que estamos viviendo, ay me gusta eso, me gusta, ¿qué pasa con el clima chicos? Me levanté que era más falda hoy, la cabeza así tenía, de la humedad, de la humedad, no me quiero imaginar vos, no me quiero imaginar vos, maldita que estás en tu casa, ¿qué estás cocinando? Ay, siento ese olor, ay a mi bebé que están comiendo en este momento, le mando un beso, mi chiquito, ay a la nena Milagro del Chaco también que está creciendo, divina, no te olvides mandar pelo al 1111, te podés ganar 10 mil pesitos, ¿qué ganó ayer? Patricia Peralta, Patricia Peralta Sosa de la provincia de Buenos Aires, ganaste maldita 10 mil pesos, llamen, llamen, por favor, que tenemos un día con muchísimas cosas, ay por favor, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Fernanda? La que pasa es que estoy ensayando porque mi novio festeja el cumpleaños y hace un karaoke Sí, pues no te entiendo, porque estás sonando el salmón y vos estás cantando otra cosa Ay, lo que pasa es que le dijo que prepare dos temas y yo preparo dos en una, ¿entendés? Yo que me lo hace a repósito, me lo hace a repósito Por favor, Fernanda, ¿de dónde saliste vos? De mi casa como todas las mañanas a las 7, firme paradito ahí en el bosque ¿Me podés prestar atención? ¿Dejás el teléfono? ¡Me prestás atención un poco! ¡Por favor! Disculpe, pero en este momentito atención no me estaría quedando Si quiero, yo puedo prestar alguna otra cosita Ay Fernanda, me volvés, ¿qué te pasa vos, Gladys? Síganme pero qué pasa me encanta la vereda me puse un poco mi vereda no doy más déjame tranquila que el día está divino mirá este sol mirá corjito qué sol que me puso pero mirá lo que es esta calle te juro, tengo un power hoy un power que estoy así como ap hoy empecé bailando me levanté ya con la mamadera y la música estaba ay encendida encendida no se olviden de la consigna maldita de mandar una foto como quieran en la peluquería en su casa haciéndose la planchita pintándose con los culeros como quiera me manda la peluquería al título, al facebook de la pelu que ya le están pasando por ahí abajo me encanta muy bien estoy atenta hoy escuchame una cosa yo que tengo que limpiar los vidrios ¿eh? ¿listo? sí señorita sí señorita porque yo ya me lo voy a llamar al turco para que le diga la mug y que a ella le corresponde todo esto porque a nosotros acá vos nos corresponde pero si la peluquería es nuestra ¿cómo van a limpiar los vidrios? ¿sabes Gladys? ¿sabes Gladys? nunca querés hacer nada nunca querés hacer nada me tenés cansada te lo digo así sí, me tenés cansada porque yo te digo una cosa yo vine yo vengo con una mañana que estoy up que digo esfervecé que ya me vení con el problema me vení con el problema este de los vidrios como para vidrio como para vidrio como para vidrio estoy yo como para vidrio como para vidrio como para vidrio imaginais que es Marte que empieza la semana que vos decís ay empieza cuánto falta para el sábado cuánto falta para el viernes viste que estás contando los días pero yo te digo vos que estás en tu casa que decís que hoy no te podías despegar de la cama viste que te levantás y decís ay me levanto voy al gimnasio no voy al gimnasio lo primero que tenés que hacer poné música poné play porque la música te alegra la vida entonces así te pones un tema bien power y ya te levantás como con otra onda viste te vas a dar hoy y decís bueno es martes mañana miércoles jueves viernes y se te va pasando la semana porque ya empezás pensando que decís ay se terminó el domingo viste aparte el fin de semana se te pasa como escupida músico viste que se te pasa pimba decís o no pochoclo estás comiendo un asado no terminaste de derrotar el chorizo que ya tenés que venir a trabajar pero te juro pero te pasa eso entonces yo digo chicas a ponerle onda a la vida nada de deprimirse maldita porque los tuits me llegan unas cantineras chicas nada de mala onda ustedes se levantan miren se levantan espejo así primero body baby no lo que sea en el estado que estén me bato el pelo me bato un poco el pelo máscara de pestaña que no falte la máscara de pestaña que no falte porque te dejas viste ya el ojito un poquito de color este y salís a la vida contenta con energía para enfrentar la semana que te espera con todo así por lo menos lo veo yo me parece que cambió de trabajo ¿vos te acordás en una época nosotros cuando vivíamos en el departamento de la huila ¿te acordás que teníamos la peluquería ahí? ¿en el departamento de la huila? yo sé que esta chica está tomando vení hay un cliente venga pase ¿te acordás que doy? ¿sí? ¡ay no! ¡esta es mi prueba! ¡esta es mi prueba! ¡está es mi prueba! ¡está es mi prueba! ¡está es mi prueba bonita! pero si me está hablando de esta no, no lo que pasa es que me dedico al señor preguntá acá preguntá acá a un señor que está ahí afuera a Pato Pato ¿te acordás de Pato que sí me andan? me preguntá acá que siempre hay por una porque estoy no sé la numeración estoy buscando una peluquería ¡ay! pero llegó la peluquería mira Beautyflor llegó pero llegó a Beautyflor justo la peluquería que está buscando todos los famosos hoy en día no, pero yo tengo una peluquería para perras tengo mis perras tengo mis perritas en una en una camioneta acá ¿y Fernanda? Susanita una peluquería canina por acá cerca miren que no conozco hay verdurería una bomburina ay 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 me mata me mata ya se miró de 20 a 100 hacerme al niño chulo hacerme Wichi 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 no Wichi 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 la milácula la de la de la de la perito la de la perito la de la perito esa le gusta de verdad no, no, no porque estoy buscando no, no, no te puedo contar decíle que no le puedo contar a un chico ¿qué le pasa? no, porque ellas ellas son así digo, tengo dos tengo dos mi hermana y ella que no está muy bien de la cabeza yo me hacía el bocho con él ahora este ¿te fuiste para el otro lado o no? ¿te fuiste para el otro lado? no, no, no ¿qué es? ¿me fuiste? ¿fuiste para el otro lado? no, porque ella mezcla la afición y la realidad seguramente vio algo que vos habías hecho de gay y algo y ella se confunde todo se olvidó la mitad de la letra pero ella te dice más o menos que vos tenés que ir enganchando lo que la señorita baila chanita no, no, no está bien ya está bien tranquila con Miguelito me pasaba lo mismo no, escuchá yo hice una yo hice una una que tenía que ver con que hacía de gay ¿por eso? eso no sé qué es que te pasa claro claro pero nada es ficción te puedo contar un chiste es corona con Lola esta ahora, ¿qué le pasa? Lola es el colpo de un sodero no lo sé ¿qué? no, sí tenés un hijo chorro ay, yo lo sabía pero claro pero el puto no puso maestro esos más viejos maestros traen esos chistes nuevos vení, vení ya dicen tacho traes mate ¿qué tenés que hacer ahora? sí no, no, no no, vení pero amor, por favor nadie que te va a ver la chiste y te va a cagar a palo vas a ver cuando venga la chiste la chiste está haciendo un asaje pero ¿qué es que venga? ¿dejaste la gira? eh, estoy en la gira ahora me voy a Rosario el viernes y el sábado ¿por dónde? ¿en qué te atronquiste hasta ver si te atras las manos? con Ulises ¿lo conocés con Ulises? sí, ¿cómo le vas a conocer al gordo? es el pago el gordo va, va ¿te gusta con cámara? me hago ¿vos te comés? no, no ¿con qué te cortás? ¿a patadas? las uñas sí, me las corto mal pero me la hago con brillito natural ah, me gusta como se le hacía el hombre claro, con Gerardo ¿viste que se saca brillo? eso es muy de metrosexual eso es muy de metrosexual ¿vos sos muy de cuidarte o no? yo me cuido yo te voy a ir al gimnasio mucho me cuido y me depilo y me salgo estoy buscando acá hacemos tirocola completo todo, no sabés depilación definitiva estoy buscando ah, sí pero no ¿esas los puntitos? ¿son esas? no, ahora hay una nueva toma, Gladys Gladys dejá esa tostada por favor que acá nos estamos cuidando mirás con todo por favor como harina de verdad pero querés hacer no me digan no me digan esa verdura un cortecito dos minutos de corte y ya volvemos con Nadie Breva pero mandá pelu al 1111 por favor no te olvides Martita ya ahora después me voy a Bahía Blanca y después me voy a varios lugares más ¿y hasta cuándo estás de gira? ¿hasta cuándo seguís la gira? hasta el 24 de noviembre ah, larga y solito ahí te la bancás en el escenario solito como la Luisa casi te encanta vos solito y hablando con la gente y todo y hablando de un montón de cosas de antes que la gente le gusta tus monólogos me encantan con tu papá entraba enojado eso como me volvía loca eso ahora voy a estar en el Teatro Astral a partir del 6 de junio ¿cuándo? avísame voy a estar de miércoles a domingo así cuando vos no no, pero yo voy a hacer los mierda ah, vas a hacer los mierda tengo que ir a peinar una sos insaciado sí sí, no, podés creer decime una cosa bueno y hablando de todo de tu historia ¿y la Chippy? la Chippy está ahora está haciendo masaje con la Jolly ah, mirá vos ¿y cómo viste esa nueva etapa? viste que real vos tuviste mucho que ver en lo que le pasó a él él dice que sí yo no me di cuenta yo fui una vez no, pero vos para muchos hombres creo que tuviste digo, fuiste como el paradigma de algo que supuestamente no sucedía que era afrontarla que uno se enamora de una chica más joven y puede enfrentar la vida después de los 50 años hay un después sí lo que pasa es que no que no es fácil no es para cual no es, digamos hay que afrontarlo hay que hablar hay que romper cosas hay que romper moldes hay que es que yo creo de verdad particularmente siempre pienso que por ejemplo si vos no estás bien en tu pareja o si la situación no va para más vos decís no encontrar situación no, 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 no 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 no, 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 no me pasa que era un turno me había olvidado de tu turno ¿cómo va? anda, gladi preparamela preparamela del off y que ahora te atiendo tengo un turno porque me tengo que estar divina de glúteos que mañana estrenamos que el gochito es mi mucama sí, vale qué divina está allí pero mira como viene a entrar así justo que estamos así sí y justo me digo pero viste viste no puede haber tanta maldad diría soldado entonces viste que vos decís eso afrontar la vida y ¿cómo la conociste a la Chipi? a la Chipi la conocí con Midachi ahí cuando estábamos haciendo Midachi y nada y ahí la conocí traté de zafar traté de no de no de enamorarte exactamente de lo que uno hace mire que la gente no cree en el amor yo digo últimamente con lo que pasó con Mayali y con Loli los comentarios la gente viste no cree que la gente se puede enamorar o que puede ser feliz de verdad digo enfrentar una relación y digo que sea lo que digo no importa un mes, dos meses pero si uno es feliz y la pasa bomba ¿cuál es el problema? pero aparte pasa pasa con esto de que viste que vos agarrabas y decís viste uno también se juega un tute porque la mina dice lo que pasa con una mina de 50 años es difícil que empiece pero el tipo también puede jugarse un caballo que va a ser ganador y la mina se lo va a la mierda o sea tanto desean de que la mina que se hace las tetas le coma el bolsillo al tipo que por ahí ocurre también obvio pero tampoco lo veo mal igual o sea si por ahí le da felicidad o lo que fuere digo ¿por qué juzgar? eso es lo que no es un precio bien pagado decís vos sí, tal cual entendés aparte si vos estás con una persona que te guste que te va bien y vos le querés comprar algo ¿por qué no? ¿entendés? mirá ¿sabes cuando se empiezan a entender todas esas cosas? cuando me pasa o te pasa una determinada edad que tus amigos ya empiezan a tener ciertas enfermedades y que la vida es tan efímera y cuando uno empieza a ser consciente de eso ahí empieza lástima que uno demore tanto para ser consciente de esa pelotudeco exacto la gente que mira el programa yo digo siempre chicos hay que vivir la vida hay que ser feliz porque de verdad es muy duro pero queda como eslógame hasta que no te cae la ficha es como adelgazar eso hasta que no te cae la ficha como ser papá después de los 50 ¿cómo fue eso? es fuerte o no sí me preguntaba uno de los amigos que encontró acá cómo sería digo es como los hijos se crían solos la verdad que no aparte lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es muy lindo es muy lindo ser padre ¿puedes decir que yo era padre antes de ser padre? yo tenía esta cosa de paternidad de preocuparme por vos sí y vos no eras mi hija claro ¿me entendés? esta cosa paternal totalmente ¿viste? si no pero pasa pero pasa ¿viste? que te puedo decir tengo instinto maternal como a mí me pasó también claro yo me preguntaba digo no sabés hasta que no te pasa ¿viste? y sobre todo con la persona que vos querés ¿viste? ¿cómo es tu vida con la chica en general? ay me encanta Socoli la pichila la pichila la pichila ahí es bueno duerme conmigo si no duerme con vos claro duerme con vos si yo le hago todo a mí no me importa nada yo lo meto a la cama ¿qué pago en el psicólogo cuando sean grandes? yo lo beso le digo yo soy tu madre yo lo chupone a la boca si yo le pongo el tema de Cristian Castro ¿vos sabías? si Verónica escuchás el tema de Verónica es un himno a la madre entonces yo se lo pongo a los dos y le digo esto le van a cantar a mamá cuando crezcan yo le pongo la imagen de mi madre mi gran amor no me importa ¿por qué pago en el psicólogo de ellos? yo lo voy a disfrutar y a mí me lo van los voy a vestir iguales o sea otra cosa que van a tener apia los voy a vestir iguales cantan a mamá a ver la imagen de mi y se vio a cantar en la navidad en los años nuevos después cuando se vean se van a querer matar pero no importa que lindo ¿vos tenés alguna cosa así free con tu hijo que vos digas llevarlo a la cancha que se hincha de boca no sé esas cosas yo le compré la camiseta de Colón lógicamente porque es el chavalero y después me meto en la recticuna con él ¿cómo entras con ese culo? ¿dadi? no, no, no no, no en serio me meto me meto está lista la chica es linda está lista la chica vení, vení acompáñame porque lo pasa que ya tiene que ir yo también me quiero hacer algo y no me animo ¿puedo fijar? no me quita vení me gusta decime para donde se vaya decime con el que quiera lo que empieza lo que empieza a vos a vos a vos ay por favor si no te molesta yo me quiero quedar un ratito porque quiero saber porque me quiero hacer algo de eso borra polvo no vas a mirar mucho pero querés aprender no, acá miramos todos mirá cómo están estos nunca vi tanta gente acá mirá cuánto tiracable mirá cuántos microfonistas mirá cómo se acomodan ojo cuídate de Juancito ¿cuál es Juancito? no, cuídate de Juancito ay Juancito no, por favor yo lo conozco a Juancito no ay, qué brava no, lo conozco laboralmente bueno, te digo por favor cuídate lo único que te digo ay, con zapatos cómo me gusta porque el zapato siempre te da mirá vamos a hacerte yo te lo aprendí no puede decir no puede decir tira perón puede decir tira perón puede decir un chiste de pelele que bien vale para esta época en este momento se habrá chiruleo boca sucia no hace falta de esa cámara no, chicos por favor un poquito más ahí no, no, no acá van de chocar acá, che son 12 y 24 por favor ay, Dios a mí me dio calor mirá a ver el de esto no me quiero imaginar cómo están ustedes no me quiero ni mirá que él mirá que él cómo están los cabezazos como pollas con balde está como pollas con balde mirá, sí no le das cuello pero, polio choclo, ni te cuento son gel son gel son gel no mira, esto es que según me dijeron dale, dale ponéle Floppy, decime la cosa también pone acá ay, Dios gracias ahí ese también ese de acá por favor no me van a electrocitar no, del otro lado el quesito ay, Floppy contame una cosa vas a debutar en teatro ahora otra vez ay, sí estoy contentísima ya fue un éxito en Carlos Pascos hola, nos venimos ya mañana estrenamos qué gauchita mi mucama ¿en qué teatro? con Flor de la B y un gran elenco en el teatro astro no te creo no, yo te voy a dejar divina porque tú lo aprendí en la clínica de la doctora Rimo lo que me enseñaban esto en los electrodos no, por favor no, pero nada de pastilla esto es todo masajero hay que le tomar la intensidad yo te digo más por nunca me vistió esta chocha ahora que me sacaron todo el de la tierra despacito a verle despacito ahí va, ahí está andando mueve, mueve sí mueve yo te digo una cosa vos decís que esta chica ¿verdad? esta, vos tenés futuro ¿qué era tan lejos? no, no sé que está de novia como a ti Ale sí yo no hay nadie también vino para acá yo me alegro con la felicidad de los amigos muy bien no se está viendo seguí mirando para allá seguí mirando para allá para si no miramos en el espejo mirá Martí lo que le está comiendo más pero mirá que bien la que está indignada de la Esteve salió a hablar el otro día pero nos acuerda una amiga de ella sí, era colega pero teníamos muy buena razón pero vos sos brava porque si hay una amiga que viene a contar y dice no porque sabe que yo estoy media mal con él igual después de un año no es mucho no, está en pareja está comprometida ella ahora que con Gupito con el Susano si vino acá el Susano yo no premedité nada ay no seas brava porque vos sos bastante eso fue un cumpleaños entre los padres no me tenés que defender a mí por eso te digo yo tengo una cosa las chicas no se olvidan de la historia de Matías porque a uno con dos historias que ha tenido de amor enseguida se le acuerdan todo a ese pero es mejor eso por qué prescriben las causas de Matías yo te voy a decir algo yo apuesto a que una persona puede modificar cosas por el otro sí yo te digo esto ¿sabes cuál es lo que yo pienso? digo se volteó medio ambiente total ya está ¿quién le queda? ¿a quién le va a dar? ¿a quién me acuerdo? ¿a quién le va a dar? por eso eso es lo que yo digo yo tengo fe de que mi niña probó, probó, probó y bueno ahora yo te digo una cosa después de esto me pregunta hacele viste que siempre mirá en el espejo mirá allá para el espejo para si no te perderás cuando 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 estás con él así no te agarran arrebatos de inseguridad y la otra cómo te lo hacía y te hacía esto y te hacía lo otro no, al contrario lo pasado pisado no nos preguntamos nada o sea, nos contamos todo lo actual de acá para adelante y vos tenés mucho para contar en caso de que él tiene mucho para contar vos tenés bastante para contar casi como él no, no todos tenemos un pasado bueno esa es una de las últimas obviedades que he escuchado más grande en la mañana pero aparte de eso no, pero igual si te digo una cosa ¿la lista? eso ¿tú lista también es extensa? no la lista hagámosla dos hagámosla dos porque yo también parecime ¿cuánto? te subes de fruta vos salís la naia volando ¿cuánto? 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 cantá ponéle más electricidad ¿cuánto? ¿cuánto? uy la matás a los dos años votando tú una par de plata Flopi ¿cuánto? 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 ¿pasaste los 20? ¿pasaste? no, 5 novios ¡ah! no, no, no no, no vamos sacá sacá de eso también no, no no, no no, pero para Flopi yo te digo una cosa ¿qué? ¿por qué le dices que se llama Matías Alá? ¿estás mirando papá y mamá? bueno, pero por eso te igual le llevaste Matías Alá a tu papá ya después de esta prueba de espacios ¿no, hombre? ¿por qué tal le dices novio? ¿está lo peor es que dice mi novio? lo lleva y lo sienta ¿qué es lo peor? lo quieren, lo quieren entonces pero yo te digo una cosa vos, ¿una qué piensas? decís ¿algún atractivo tendrá? ¿qué es lo que tiene supuestamente que seduce a todas las mujeres? es un dulce es un caballero mentiroso mentiroso no, mentiroso Karina iba ahí mentiroso corazón mentiroso te vas a arrepentir cuando esté con otro esta tonta se canso de tus mentiras soy juguete de tu vida boca de tu colección no me llames para que me mandas flores ay, me encanta te digo una cosa entre este y el noza yo iba a bajar 10 kilos entre este y el noza no, no no, no así vos se matan ay, si, si, pego ay, ay, si sigamos con el noza vos, por favor sigamos con el noza eso, los botines hablame de los futbolistas que te hablas conmigo nunca ay, que lo decís es mi cara me intentaron llamar a María a María Codama pero por favor te lo juro, eh pero ningún un arquero no, no no, no a vos te tiras más a vos te tiras más a vos te tiras más a Oscar y lindo no sé por qué sí, muy bien no es verdad qué mata qué mata lindo a ver, porque eso me sirve a mí por ejemplo pero te quiero que sea lo más sincero posible qué mata un babo que sea lindo como Matías Aleo o un babo gauchito que te la deje con ampollas gaucho 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 entonces, volviendo maduros maduros no sí maduros o más no hombre maduro no sé si solo es la edad cuál es tu límite no, no, a ver cuál es tu límite no, no, mirá las caras van de malo cuál es tu límite mi límite de edad de 40 40 y con 40 y con 2, 3 departamentos afuera hasta dónde nos tiramos que no te deje el chiste bueno, que quedo bueno, que quedo bueno, que quedo no, no, Floppy pará y ahora que empezás el teatro en la calle 40 te llegan así, por ejemplo flores, cosas a mí me interesa mucho a mí también porque yo digo hay muchos tipos buscón que van a primera pinta hay muchos enfermos pará, en Carlos Pano llegó un DVD con la película que yo veía cuando era chiquita porque me escuchaban en el programa de mí cuál era la película ¿qué se ponen? ¿qué? ¿qué miraba? ¿qué miraba? no, laberinto bueno, escucha una cosa ¿qué regalos has recibido así y como importantes? además de flores sí, sí importantes importantes mamá, a ver si nos ponemos de acuerdo porque este programa dura poco no, no, pará, pará no, porque ya fue la película flores sí, auto sí pero lo devolví no ¿qué auto? ¿qué auto? qué auto? ¿qué auto? ¿qué auto? díganme nada no, no, era muy decúper ¿qué era? ¿un fuego? ¿un fuego? ¿un acúper fuego? era muy decúper ¿qué? ¿qué? sí, ¿cómo te la has alasado? lo devolví ahora tengo un chico chito y me lo compré yo ¿Pero y qué te lo mandó? ¿Sabías el destino? Porque pará, porque muchos, muchos, muchos vivos hacen el regalo, pero la tarjeta verde está a nombre de él. ¡Claro! ¡Ay, ha pasado! ¡Ha pasado mucho! Eso es un regalo, regalo es poner a nombre de él. Pero como yo me separe, devolví el auto porque no quería estar más con esa persona. Sí. Y bueno, ¿soy hizo de entregar la primera cita? La verdad es que le iba a agarrar la regoña con un gozo. ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Qué hora es eso? ¿Qué hora es? 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 ¡Dos pin treinta años! ¡Pero mirá cómo está! ¡Mirá cómo están las cosas que ha decido el teatro este hombre! ¡No, no, no, no! Floppy, por favor! Se me viene, se me viene la cantidad que... Mi famoso, famoso rebota en butre, ese pin tuyo, Dios mío. El pinico. El pinico. ¿El pinico? Porque se me borró todo ahora, ¿viste? ¡Oh! Se me borró todo lo fantástico. ¿Por qué? Ah, por Matías Salé. ¡Ay, lo decís por hoy! ¡Qué mentirosa! ¡No te creo nada! ¡No! ¡Mirá qué aturir! ¡Mirá qué aturir! ¡Mirá! Me dejan hacer una, sí. Sigamos hasta la de la tarde, porque yo tengo muchas cosas que decir. Pero yo no necesito más que el pinter. Escuchame una cosa. Si vos te enterás que él está saliendo con alguien y no le encontrarás algo. ¿Soy de quitarte? ¿Soy de qué? ¡Venga, diva! ¡De quitarte! ¡No! ¡Para nada! ¡Ay, yo no quiero hablar! ¡Para nada! De la boca para afuera, pero no hago nada. ¡No! Pero si vos te enterás cosas, algo de él, decís, mirá, esto está haciendo ahora. ¡No, pero yo no lo voy a ver! ¡Ajá! Como en el verano, ¿viste que en el verano pasó? Digo, ¿dónde tú? Me voy a mi casa. Y estaba en una fiesta. No, escuchá, le pasó en el verano. Dice, ¿dónde te vas? No, vamos a dormir. Bueno, chau, 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 chau. Besitos, besitos. Besitos. Y después el suyo dicho estaba en una fiesta. Y se entera porque hay una mala compañera que viene y le dice, no sabe dónde había tu novio. ¿Y sabés lo que hice yo? Besitos, besitos, mi amor. Eso conmigo no va nunca más. ¿Sí? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Era una salida! Fue a bailar. No, él tampoco se volteó a la línea cruzada. Las mentiras, las mentiras no las perdón. Y vos cuando agarrabas por la carca no sola, digamos. Sí. Por el autito. Que te ibas ahí a la arbolada, ¿dónde viniste vos? Sí, ¿no? A Causano. Y pasabas por Cebra, por ejemplo, que es su... ¡Ay, vamos siempre a Cebra! Ahí vivíamos. ¿Te imaginas? Es que mi cama huele a ti. Es que mi cama huele a ti. A ti perfume de miel. A ti. Siempre el sol. ¡Estamos tecleando! Hay que perder el tiempo. Lo que no va, no va. Chao. Bueno, entonces, debutás este miércoles en el Teatro Astro, que es Gauchita y Mucama. Gran elenco, triunfante. Este cuerpo argentino no se lo pueden perder. ¡Ven a ver todo este cuerpo! ¡Todos los cuerpos! Pero mirá, pero mirá. La chiquita. Está papelada acá como niña. Sí, la chiquita, mirá. Bueno, me encanta. Pero terminá el tratamiento que yo me voy con David y pues tengo que seguir. ¿Y yo qué hago? ¿La visto esta? Y sí, que la vas a dejar de... ¡No la dejes con estos! Mirá, todos esos, ¿eh? Vamos a tener unos dos, hermano. Acá hay una protección, viene la impusión. Dale, por favor. Excelente la cabeza, Ana. Lo que digo, déjeme decir, la peluquera a mí me tiene sin cuidado. Tienes razón, tienes razón. Es una cara rosa. Los trapitos sucios se limpian en la casa. E inclusive los vidrios de afuera. A ver si esa cortapelo de cuarta con íncula de internacional me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer con mil locales de mi cuadra, de mi propiedad, ¿eh? Con los vidrios mugrientos que tienen. András a ver la conciencia mugrienta que debe tener esta llevo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Vos estás hablando de mí? Tranquila, Maravilla Martínez. Pero perdóname, no te vi. Ay, qué me guapo. Hola, ¿qué tal? Hola, Lito. Perdón, perdón, perdón. Soy la Mún. ¿La? Mucho gusto, la Mún. Sí, la Mún. Para vos. ¿Para vos? Simplemente luna. Siempre. Necesito, querido. Mire, Naim estaba hablando mal usted. Naim, estaba hablando mal de usted porque dice que usted tiene los vidrios mugrientos. ¿Usted me está traicionando, Naim? Hago ese claro. Mira esa bonita, ¿eh? ¿Usted me está traicionando? Ah, tiene cara de traído. Tiene cara de traído. Sí. Lo veo. Lo veo, Naim. No, Naim, que tiene... ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. ¿Usted está de acuerdo conmigo, no? ¿Quién tiene que limpiar los vidrios de afuera? Usted. En el contrato del consorcio. Sí, se los vi. No, los vidrios lo tenías que haber entregado vos limpio porque estaba en una mugre, esta peluquería cuando ya me metí con mi hermana. Gladys, ataque. Ataque. Es Martita, no la Martita. ¡Ataque, Gladys! ¡Ah! ¡Ay, la mató! ¡No! ¡Ay, la mató! ¡Ay, no! ¡No! ¡Laima Barba! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se nota? No, no te va. No, no. No, no. Respiración nunca, busca. El chaleco lo vengo a buscar después. Venga, Daddy. Se puede. Se lo lleva al teatro, Daddy. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hiciste? Mataste a mi hermana. Llámen a la policía. Llámen a la policía. No, no, no. No llame a la policía. No le dices nada. No, no, no. Déjeme que yo solucione algo. Voy a ver al médico que tengo un primo acá a la vuelta que es médico. Tomá, no te dejo eso. No, es una artesina, maldita. Tomá, que yo me tomo el pago. No, no. Ay, hermanita. Ay, hermanita. Ay, hermanita. ¡Despierta, maldita! ¡Despierta, maldita! ¡Despierta, maldita! Vamos, antes, a ver. ¡Ay, qué le va a dar! ¡Dale! ¡Van, van, van! ¡Dale, den, den! ¡Dale, den! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, por favor! ¡Dale! ¡Por el otro! ¡Es pesada la chica! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me van a destruir la peluquería! ¡Pero qué hace! ¡Pero mire lo que me hizo! ¡Me saco los zapatos por cualquier cosa! ¡Por favor, hermanita, por favor! ¡Despierta, maldita! Yo te juro que si vos te despertás, yo voy a hacer todos los días los mandados. Te voy a dejar en la cama grande. Voy a cuidar a los chicos yo. Voy a salir a hacer los mandados. ¡Miente, miente, miente! ¡Está mintiendo! ¡Te juro! ¡No, mentira! ¡Ay, chica! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? Ya estábamos haciendo una discusión. Viste que ya mezcló todo el tiempo la afección con la realidad y entonces... ¡Ay, yo, por favor! Perdió el conocimiento, mi hermano. ¡Ay! No puedo creer. Yo conozco un muy buen psiquiatra, amiga, que la puede ayudar. ¿De dónde conocés a un psiquiatra vos, Nancy? Te digo que mi mamá está mal. ¡Tragán a un médico! ¡Un médico, maldito! ¡Está bien que le queda poco tiempo de vida, pero no importa! ¡Pobre sí! Tranquilizáte. ¡Pobre sí! Vamos a estar bien, tranquilizáte. Conocí a un psiquiatra acá afuera porque estaba preguntando por una calle. Pero es que yo me fui a consultar, ¿no? Yo pensé que vos te atendías porque vos estás muy mal, Nancy. Yo te digo, vos un día vas a venir con un cuchillo y nos vas a matar a todas, Nancy. Yo te tengo miedo. Te voy a confesar, te tengo miedo. Me metás con ese nervio. Te juro que no va a mi idea. No voy a hacer eso nunca. Entonces me invitó a tomar algo. Me invitó a tomar algo. Fuimos a tomar algo. Me flechó. ¡Qué loca por él, por el psiquiatra! No te puedo creer. Sí, estoy loca por el psiquiatra. Y entonces aproveché y le dije, ¿no querés que vayamos a un lugar más tranquilito? Ay, Nancy, sos brazos encaradoras, vos. Y me dijo que sí. Y fuimos a la casa. ¡No! Sí. ¿Era un departamento divino? Una casa hermosa, linda. Tenía cuatro hijas. ¡No! Las chiquititas. Y le decían, ¡Grande, pa! Y él movía la cabeza. Oye, esa como Arturo Pé. Sí. Sí, hermoso. Hasta que le sonó el teléfono, amiga. No. Le sonó el teléfono. Y la atendió y dijo, ya vuelvo. Y me dejó con las chiquititas. ¡No! Sí. Ay, pero sos María Leal. Sí. Jugábamos con las chiquititas. Jugábamos a la mamá y al papá. Y yo era la... La mucama. Jugábamos a tomar el té. Jugábamos a tomar el té. Y yo era la tetera, amiga. No. Sí. Jugábamos al caballito. Andar por la prada y yo era el caballito. Ay, pero esas chicas son unas cindias. Tremendo. Sí. Y ahora dijo que... Hace ruido. No, pero porque no sé. Está inconsciente. Qué barba. ¿Y entonces? Y entonces... Y nada. Me dijo que iba a volver más tarde. Y volvió el otro día. Me quedé con las chicas sola. Sí, me quedé con las chicas. Ah, hablando de las nenas. Tengo que volver, amiga. Perdón, vuelvo en un rato. Tengo que ir a hacerles la comidita porque vuelven del cobre. ¿Y él dónde está? ¿Y él dónde está? Él está con la mujer. Se fue dos días a colonia. Pero Nancy, pero vos sos más tonta. Pero Nancy, por favor. No buscás a esa criatura. Que no podés dejar... Pero yo quedé ahí. Pero hermanita. Pero hermanita. Pero hermanita. Hermanita. Despierta, maldita, despierta. Despierta. No sé qué voy a hacer sin ella. Ya está. Ay, Dios. ¿Pero qué hacen ahí? Fui a ver al médico. No era médico. Era visitador médico. Y me dijo... ¿Por qué trajo esa silla? Y porque me dijo... O le hace respiración boca a boca... O le llevó una silla de ruedas. Pero no puedo poner a mi hermana ahí. No la puedo dejar. Pero usted está loco. Pero usted se volvió loco. ¿Por qué? Porque está de maldad. Puede ser un shock muy fuerte... Para ella despertarse en esta silla de ruedas. Sí. Bueno, pero es peor que se despierte así... Y no tenga facultades motrices. Es que ya ni la movimos. Bueno. Es que yo la muevo. Yo la muevo. Hola. No, no. Ay, no te pesas. Es un pecho. Es chiquita. Es chiquita, pero cómica. Este me agarró tu llambre. Está dura. No te dan pieza, ya. No. Por favor, hermana. Tome. Está pelá. Está pelá que no la puedo. Está pelá porque no la puedo ver. Ahí está. No. No. No, no sea bruto. No se da cuenta que esto es para las piernas. No, no. No quiero que pase frío, mi hermanita. Pero tiene el cuerpo muerto. Pero mire cómo quedó. No la puedo ver así. Agua, Fernanda. Agua, por favor. A ver. Te juro. No se siente nada, ¿eh? Nada. Vamos. Vamos. No se siente nada, ¿eh? No se siente nada, ¿eh? Por favor. Por favor. Maldita. Eres una maldita. Maldita. Todo el mundo sabrás que eres una maldita. Muy bien. No. No. ¿Qué pasó? Es mi hermana. Bueno. No. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué habla así? Lo que pasa, Naim. Ella de chiquitita tuvo un golpe. Estamos mirando, me acuerdo, una novela de Berrica Castro. Entonces se golpeó, hicimos la pirámide humana con mi prima Flavia. Estábamos haciendo... Cayó de cabeza. Y desde ese día, cada vez que se desmaya, ella empieza, se despierta como si fuera una tica venezolana, mexicana. Debe pensar que es Grecia Colmenare. A ver. Y yo la veo hasta igual ahora. Carlos Alberto. No, hay que seguir la corriente. No puede despertarla de este trance. Por favor, Naim. Por favor, porque puede quedar así para siempre. Y es mi hermana. En el fondo la quiero. Carlos Alberto. La quiero. Carlos Alberto. Sí. Es lo que tú quieres. Corrígeme. Corrígeme el cabello. Yo... Hacia el otro lado. Yo te lo corregiré. Eres maldita. Pero, Naim. Además, eres maldita. ¿Te das cuenta lo que hace conmigo? ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Cuidarte toda la vida. Eso. No viví. No viví. Dejé mi vida pasar. Por esta cita. No te arrastre. No te arrastre. Yo te lo digo la cabeza que voy a hacer. Te voy a ir al primer piso y te voy a mirar de ahí. Te voy a decir. Y decime ahora. Espera. Yo estuve malograda. ¿Cuánto tiempo estuve malograda aquí? Desde siempre. Desde siempre. ¿Y quién estaba al lado tuyo? Yo estaba al lado tuyo. ¿Eh? Yo estaba al lado tuyo. Maldita malograda. Te lo dije en la cara. Es verdad. Es verdad. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Es que acaso estás con ella? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Salberto. No lo tenía que contar. ¿Por qué? Tú dijiste que yo era la mujer de tu vida. Bueno. No puedo creer estar viviendo esta situación contigo, hermana. Nosotros nos llevábamos bien. Éramos felices. Éramos felices. Salíamos a caminar. Platicábamos. Platicábamos juntas. Disfrutábamos de mirar televisión. Platicaban taekwondo. Yo me acuerdo. Salud, Salberto. Te volviste muy mal. Te volviste muy mal. No sé qué fue lo que te pasó. Eres egoísta. Eres egoísta. Bésame delante de ella. ¿Qué? Bésame. Para que sepa quién es tu verdadera mujer. Bésame. Bueno. Está bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya está. No puedo ver. ¿Te gustó? Ah, bueno. También te la agarraste a esta. Ah, bueno. Éramos focos, pariós, mi abuela. Usted no respeta a nadie. Ahí se agarra a esa. Esta. Me quiere agarrar a mí. ¿Con quién se va a quedar, Naís? Cuidado. ¿Qué le pasa? Cuidado con esa silla. Tiene que llegar hasta el fin de año. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué? Está pedido disculpas mi chamaca Quedó mal del choque Parece que se lo juega algo atrás Entonces quedó así Toma, toma No lo poma que está como si ya murano Por favor Ahí está, si te sube la bilirubina Déjeme que me lleve un papa después Bueno, ¿qué está haciendo acá? La verdad yo quiero saber qué está haciendo acá Estábamos platicando con mi hermana Ay, bueno Qué río, mi Dios, guita Habrá tenido cosas más duras en la boca, así que por favor No lo vino a pedirle disculpas No fue mi intención herirla, señorita ¿Qué haces esta desgraciada acá? Nada, te pegó con ese cepillo, no sé con qué es ese palo Y ahora se viene a hacer la buena De buena no tenés nada, buena, así que Fuera, numeral, fuera Numeral Momoncito Naim, ven ¿A dónde? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Primero estaba con mi hermana, después conmigo Y ahora se va con Lamon como si fuera Como Pancho por su casa Se va conmigo, ¿sabés por qué? Porque yo le pago el sueldo Adiós Hay que vivir Bye, bye Perdón ¿Así? Me llevo la silla de ruedas que dejé a la lona en la plaza Adiós No te vas con la puesta 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 Y tus zapatos No te vas con mi papá Mirá con mi caro en esta peluquería Estaba mojada ¿Qué te pasa? Bueno, éramos pocos, mirá en qué estado quedaste, mirá en qué estado quedaste. Me parece que llegué mal momento. Sí, la verdad que sí, Pascual, estuvimos un día de locos, mi hermana casi cae muerta por un golpe. No me pegue esos disgustos porque me puedo desmayar acá. ¿Cómo le va? Muy bien. Pascual Bartichotto, mi sobrinito, me sobró porque todavía no me entregaron las tarjetas. ¿Sabe una cosa? Estoy plantando unas plantas de té en mi casa. Tengo tres. Ah, pensé que otra cosa porque te dio una marcha. Una marcha en el Congreso por unas plantas, digo, no te ayudan de té. No es este caso. Planteé una, te quiero, uno que se llama te adoro, y otra, te voy a extrañar un montón. Ay, qué dulce. El golpe te dejó mal, hermanita. ¿Qué le pasó? Está toda mojada, mi querida. Ay, porque llegó a usted. Ah. Y yo empiezo a sudar. Empiezo a sudar, ella es como efervescente. Bueno, y hoy tengo algo para ustedes. Ay, yo sabía. Yo sabía que ya se venía... Directamente de Japón, China. Ay, no, a Marcelito. Los famosos Akemoko. No, papá, vamos a pararse. Los famosos, se lo digo a Pascual, se lo digo a ti. Y la calle de morir, también es como el día en que le conocí. ¿Qué le ha movido? Pero, ¿qué le ha movido, por favor? No se olviden de mandar las fotos, malditas. Toda la foto situación de peluquería. No importa que sea una peluquería en tu casa, en donde sea. Ok, mandá pelo al 1111. Porque es de Luquita, ahí de Luquita, malditos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo está el clima afuera, Gonzalo? ¿Eh? ¿Y cuarenta y tres y cuarenta y uno? Dos y cincuenta y dos ya. Dos y cincuenta y dos, malditos. Con este día efervescente. Ponga música, alegrarse. Usted me dio el pie justo. Usted habló de clima. ¿Qué pasa con el cambio de clima? Esa humildad. No sabés que podrás salir de tu casa con campera, terminás en cortino. ¿Y qué pasa con esto? Uno termina enfermándose, resfriándose. ¿Y qué traigo? ¿Y el doctor Sokoliski? ¿Qué le pasa? Y hoy traigo algo, la solución. Saquemoco sacó la nueva, el nuevo pañuelo, el estartable sin fin, multiuso. Que supera esto, que uno lo va terminando, lo va terminando, se acaba enseguida. ¿Por qué? Porque este sin fin justamente es multiuso. Son pañuelos que Saquemoco sacó ahora justamente en China. Sí, lo acabo de decir. Y bueno, lo tengo por un precio muy razonable. Ah, no me digas, yo creo que la temperatura, estamos en 21 grados ya, eso le hizo mal a ti. Lo afecta andar caminando por la calle y que le sube la temperatura con ese traje, que empieza a sudar. Estoy desde la mañana temprano recorriendo, trabajando. ¿Pero por qué le va a servir a ella eso? Yo acá tenemos los pañuelos. No, porque estos son sin fin y multiuso. Aparte tengo el pack. Bueno, ¿cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale? Hoy tengo el pack de cuatro por el Día Nacional del Cambio de Clima. Se lo voy a cobrar. ¿Y el Día Nacional del Cambio de Clima? Sí. En 20 pesitos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿20 pesos? ¿Y los cuatro? 20 pesitos. 20 pesitos. ¿Los tiene ahí? ¿Los tiene o los perdido con todo el movimiento? ¿Qué ocupas? Hay más, más. Bueno, bueno, bueno. Está mojaditos, ¿eh? Está perfecto, ¿no? Porque hay mucho chanta, hay mucho chanta. Cada vez los hacen mejores. Yo le digo una cosa. Sí, señora. Mire, se lo digo por su bien. Esté atento con lo que va a sacar de la balizca, porque tuvimos un día bastante peligroso. La solución, la solución. Hay nuestro problema. El pack de cuatro. No, bueno, el packaging, te digo, el packaging está tremendo. Sí, pues está bien. Pero esto, digo, discúlpeme, ¿no? Pero esto es papel higiénico. Justamente le dije que era multiuso. Es para todo uso. Para poder salir. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Vamos. Vaya, porque usted me tiene cansada. Sí. Yo le digo, mire, vaya, vaya, vuele. Mire, se lo voy a tirar de uno. ¡Vaya! Pero vos te das cuenta. Pero vos te das cuenta. Pero mirá. Pero vos... Pero mirá. Pero mirá lo que me falta. Por favor, por favor, por favor, no quiero más Lola. No quiero más Lola. Faltaba esta parte. ¿Qué faltaba? Para mí... Faltaba esta parte. Usted se está mal acostumbrando. Faltaba esta parte y yo sin esta parte no duermo. Basta, usted no se da cuenta que yo... Usted no entiende que mi amor se alimenta de estos escasos. Tiene un horario de chocolate. Le estuvo dando el chocolate. Después me dice que se cuida. Le iba a traer un cucuruchito. Después me dice que se cuida. Ya estoy, fito, maldito. ¿Qué? Le iba a traer un cucuruchito de esos. No. Ahí lo queremos. Ay, Dios. Mire lo que es. Las tres y una mentita de él. ¿Usted no sabía que a mí no me gusta el chocolate? No me gusta el chocolate. Ya hoy lo sabe. O sea, sí que no me manden chocolate al teatro. Ya lo sabe. Ya el chocolate. Y eso me pasa por quererte tanto. Y hoy voy de la risa al llanto. Y eso me pasa por quererte tanto. Y hoy voy de la risa al llanto. Y eso me pasa por quererte tanto. Algo de Sandro. No, de Sandro no. Si Mayork está como loco. No, frente a... Algo de Sandro, algo de Sandro. Algo de qué. Los que se inspiran somos tú. Esta es la parte. Yo le digo, hay mucho... Tengo un club de fan. Digo que usted está subiendo unos porotos. Usted nadie. Lo tenía. Mucha mujer lo está descubriendo. Me tenía la vaca. Y ese poro chototote tan gigantesco. El negro ese. Me tenían ahí abandonado. Porque usted como dijo... Usted como lo que dijo Idade. Usted debe sacar la ampolla. Usted debe... Mosa. Mosa. Así vos se mata. I'm so too bad. I'm so too bad. Delicia. Delicia. Mosa. Porque yo le digo una cosa. Usted es un mentiroso. Teníamos todo arreglado. Ahí va Karina. Ahí va Karina. Un mentiroso. Corazón mentiroso. Nunca disfrutaba yo. Me vas a arrepentir cuando esté con otro. Ay, ahí me lo llevo. Ahí me lo llevo. Dale. Abre la ventana. Abre la ventana gorda. Vendila a tu casa. Vendila. Pasa la escoba. Sí. ¿Sabes lo que es? Ahí con el bled en la mano. Con el bled en la palera. Ándole. Ah, otra cosa. Otra energía. El juguete de tu vida. Otra de tu colección. No me sabes para que me mandas flores. Tienes que yo te perdone si no tienes corazón. Se acabó. Tu mentira se acabó. Tienes que yo te perdone si no tienes corazón. No, basta. ¿A Arjona otra vez? No, Chico Roda. Rara. A usted le regalan cada cosa. A mí me regalan. Yo le invité a ver Arjona y no. ¿En serio? Arjona. Bueno, van a Cristian Castro que me gusta más. ¿Señora? Eso que canta. No, basta, basta. ¿A qué vino? ¿A qué volvió? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende usted? Mirá vos se lo digo así, medio coca. Es que sobraban. Es que sobraban 10 minutos y dijeron mandarlo. Bueno, me voy. Me voy. Lo he hecho ustedes. Eso, porque usted se va con la mumbia. Va, viene. ¿Sabe qué? Yo no lo quiero ver más. A mí me gusta el cachetazo. No lo pones, me lo pones. Volve una vez más. Ahí está. Me voy. Se va. Me voy, pero volveré. Sí, porque yo digo, esto es la que está apoyando, no me gusta. Algo. El ojo, el ojo. No, mentira. ¿Es verdad o no? No, no me gusta. Mentira, está mintiendo. Basta. Mentiroso. Basta. Pero vos. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Vení, Fernando. Vení, Fernando. Nada, porque yo necesito y ponga. Hoy me quiero ir allá. Yo te digo, cuando me voy allá, él me voy allá. Dale, mayor, dale que me quiera después con todo. Esta tonta se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida. Otra de tu colección, no me llames. Ay, no te puedo creerlo, con lo bien que la estaba pasando, por favor, así, ponete música, mirá el noticiero, después mirá la película. Ay, tenemos, ¿qué tenemos? Nunca saben qué película. Me van a, por favor, Virginia Lago, me van a encontrar en el canal. Y me van a tener, de verdad, tienen muchísimas cosas. Yo te digo, graduado, que ayer estuvo buenísimo. Dulce amor. Viste, ayer me hicieron quedar mal, que dieron perdidos en la tribu y se lo digo en la cara. Vieron que yo le dije, me lo vi la propaganda. Oh, no, yo sabía, era el lunes y ayer lo vi. Por favor, esa chica, yo te digo, a la de pelo largo, los indios se le van a hacer, que no vuelve más, ¿eh? No, esa no sabe dónde se está metiendo, los indios, dijo, no me gustan los cuerpos, ¿te gustan los cuerpos cuando vengas? Dunga, de, ¡ay, Dunga, ay, la de King Kong, te digo, así, así, que chica, por favor, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, sopa, no, sopa, una sopita, no quiero, pastel de papa, pastel de papa, ¿te gusta? Así que pastel de papa, nos vemos por todas las madres, por el nuevo canal, malditos, vamos. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial.